Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a seguir hablando de configuraciones de televisores TCL C835, C935 C825, C728 y compatibles Vamos a hablar hoy de una configuración para imagen HDR Vamos a hablar de una configuración base, estándar con las recomendaciones propias del fabricante sobre cómo configurar tu televisor cuando tenés imagen genérica HDR Esto es una configuración genérica para determinadas marcas de televisores por lo tanto hacemos esta aclaración de todas formas te va a servir como parámetro de base para tener bien calibrado tu televisor cuando queremos hablar de imagen HDR Vamos a hablar de resolución 4K, ojo con eso HDR porque podemos tener otras resoluciones HDR también Hoy vamos a hablar sobre todo por el tema de la definición que tenemos que buscar contenidos 4K HDR ponerlo en reproducción y probar esta configuración para dejar perfectamente calibrado tu Smart TV ¿Te interesa? Acompáñame Muy bien, aquí estamos con una imagen HDR y ahora vamos a poner a reproducir la misma para poder configurar nuestro Smart TV Vamos a configuración primera aclaración vamos a pantalla y sonido desactivar todos los ajustes inteligentes foto inteligente tanto brillo como contenido adaptable lo vas a dejar desactivado para poder entrar en la calibración específica de la imagen elegí modo de imagen cine luego vamos a dejar brillo 100 aclaración el brillo 100 si siempre lo dejas así va a reducir la vida útil del backlight de tu dispositivo por lo tanto solamente disfrutalo cuando veas contenido 4K HDR no lo dejes siempre en 100 para todo tipo de contenido porque la vida útil de tu dispositivo va a bajar saturación del color lo dejamos en 50 vamos a avanzados configuraciones avanzadas de brillo aquí seguimos hablando de configuraciones no de calibración la configuración avanzada de brillo que vamos a buscar es brillo 100 la luminancia siempre al máximo para configuraciones HDR contraste 100 nivel de negro 50 contraste dinámico desactivado ennegrecer desactivado mapeo de tono dinámico de halo activado atenuación local alto vamos a utilizar a fondo las zonas que tienen este dispositivo para programar los mini leds que hay en el backlight micro dimming desactivado gama de color lo vamos a dejar en 1 vamos a los ajustes de color avanzados de color saturación del color 50 tinte 50 filtro de luz azul desactivado y temperatura del color menos 5 cálido en definición importantísimo si vas a ver contenido 4K HDR llévalo al máximo llévalo a 100 en el caso que veas contenido full HD ahí en HDR ahí lo vas a bajar a 0 por lo tanto esto es un trabajo de escalado que este filtro este filtro ayuda al procesamiento de escalado que tienen los televisores 4K si el contenido master está igual nativo que tu pantalla es recomendable llevarlo a 100 reducciones de ruido no hacen falta para nada desactivadas movimiento dejamos desactivado esto ya que no es el objetivo de nuestro video buscar hoy por hoy una calibración para movimiento para 4K contenido genérico no hace falta tocar balance de blanco si solamente los 2 puntos vamos a dejar la ganancia de rojo en menos 4 ganancia de verde en 0 ganancia de azul menos 3 y los offset o sea las compensaciones las dejamos todas en 0 tanto azul verde como rojo no tocamos balance de 20 puntos para HDR no nos hace falta entrar en esa configuración vamos para atrás y ahora si vamos a hablar de la configuración de pantalla formato automático activado formato de imagen 16.9 y sobre exploración desactivada esas son las configuraciones que te recomiendo para poder disfrutar de la mejor calidad de imagen como estás viendo en pantalla para contenido 4K HDR ahora es momento de ver la prueba a ver que te parece esta configuración en el casillero de comentarios me podrás dejar las observaciones que te parece esta configuración esta calibración estos ajustes específicos para 4K HDR en estos dispositivos TCL que te hemos mencionado es un parámetro base vos podrás hacer pequeños ajustes para un lado para el otro todo dependerá también del contenido que vayas a reproducir pero esto te va a servir como un esquema base para tener casi completamente tu televisor perfectamente calibrado que no es lo mismo que configurado para tener la mejor experiencia en imagen 4K HDR ahora a disfrutar de las imágenes y me decís qué te parece en tu ecosistema tecnológico si te decidís aprobar esta calibración esta configuración que te acabo de brindar gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau 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 chau